¿Qué tal mis amigos? Mi nombre es Miguel Alonso, acordeón y voz del Grupo Totoro Norteña y compositor 34. Pues para invitarlos por acá para que nos sigan de cerca y próximamente vean el video, el cual me va a hacer en la historia de un primo, como lo dice la canción, que se enamora el tercer día y el cuarto se le quita. Y de ahí ya no me busquen, ya perdieron a este amigo. Nomás se me mete el diablo que hubo cuando como estuvo. Hola ¿Qué tal mis amigos? Les saludo a su amigo Juan Pablo Valenzuela, baterista de Totoro Norteña. Solo para decirles que esperen el video del 24. Saludos. Y esta es la Totoro Norteña, el puro camarón con pulpo. Si quieren saber la historia de mi apodo el 34, no creen que por ser mafioso o que esos son mis años. Es que tengo un problema con las mujeres bonitas, me enamoro al tercer día pero al cuarto se me quita. No soy hombre de una sola, soy vaquento, no lo niego. De la mano siempre traigo a la muñeca que más quiero. Yo recién chiquitita pues así me conocieron.